Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Sorry Not Sorry. Hoy tenemos la mesa engalanada. Estamos de manteles largos. Porque estamos celebrando. Amigos, qué gusto verlos otra vez. Oh, programa más. Oigan, una degustación más. Es que qué ganas, qué ganas de venir. Este lugar es para volver una y otra vez, de verdad. Pero muchas veces es más, ya quiero que sea así como ya fijo. En verdad, el lugar. Sí le baja, señor productor, por favor, porque no nos permite, no nos deja escuchar. Sí le ando encargando, por favor. Oigan, estamos hoy, porque cada 28 de noviembre, cada 28 de noviembre, no, perdón, el último jueves de noviembre celebramos el Thanksgiving. Es correcto. Es una tradición. Americana. Sí, estadounidense, canadiense, ¿no? Como para allá arribita. Pero, pues ya ven que nosotros sí. Porque puedo y merezco. Porque somos mexicanos y nos encanta. Y todos celebramos. Y nos encanta. Saben que yo estoy a favor de adoptar esas culturas o esas tradiciones, ¿no? Festejos, que aunque no sean nuestras, tengan un bonito significado. Creo que vale la pena. Al final, venimos a eso, a vivir, a disfrutar. Y por qué no, festejar el Día de Acción de Gracias. Y en este lugar, Saso. Ay, bien bonito. Claro que sí. Que sea nuestra casa. La verdad, es que yo también, ya la quiero adoptar. Bueno, ojalá que ellos nos adopten. Que nos adopten. Que María María nos adopte a Sorry Not Sorry, porque somos muy fan de su comida. Somos muy fan del lugar. Hoy, el día estuvo riquísimo, ¿verdad? Padrísimo. Soleado, pero de ese calorcito que dices, ah, se va a descomponer. Sí. Sí, porque ya lo identificas, pero rico. Te disfrutas. Tu rodilla lo resiente. Fíjate que sí. Esto ya de señores. Esto ya de señores. Bien feo. Sí, pero la verdad es que no, ni se siente que estamos en noviembre. Que estamos ya, decía nuestra página, jueves, viernes, sábado y diciembre. Ya. O sea, no se siente el clima, pero disfrutando al máximo. Y esperemos que ustedes, al igual que nosotros allá en casita, puedan estar disfrutando de un buen tiempo. Ya sea con las amigas, con la familia. Y si no lo hacen hoy, propónganselo hacerlo mañana, el fin de semana, pero festéjenlo. Vale la pena dar gracias. ¿Ustedes son agradecidos o no? Claro que sí. Tienen la costumbre de la cultura. Yo creo que sí. Yo creo que debería de ser algo que esté implícito en el ser humano. Sí, como nuestra vida diaria, ¿no? Justo. Algo parte de nuestros hábitos. Desde que te levantas, ¿no? Dar gracias a Dios porque tienes salud. No, muchas personas les favorece eso. Entonces, somos muy bendecidos todos los que estamos aquí. Oigan, ¿alguna vez han escuchado cómo los niños dan gracias? Ay, sí, mis vidas. Cuídame del mal. Sí, pero aparte, ¿sabes qué? Es su capacidad de asombro. O sea, ellos dan gracias hasta por las cosas más mínimas, ¿no? Y de repente siento que como adultos nos complicamos tanto la existencia y en el acelere, lo que ya es cotidiano, das por hecho que existe, que tiene que suceder, ¿no? Pero la realidad es que no, no siempre. Ya no valoramos realmente las cosas como deberían de ser. Exacto. ¿Sabes qué? No nos fijamos en las pequeñas cosas, como lo decía Mapi, ahorita justo lo que acabas de mencionar, que damos por hecho y que a veces, si no estuvieran ellas, ¿qué haríamos? Oye, en la página de Sorry Not Sorry se subió una imagen que me encantó en cuanto la vi, que decía, si el día de mañana solo estuviera lo que agradecerías, ¿qué sería? Y la verdad es que es muy fuerte porque de repente estamos acostumbrados a agradecer como cosas que sean realmente grandes, a veces como tangibles, pero lo demás no. O sea, por ejemplo, no agradeces la salud, no agradeces que tienes un techo, que de repente dices dormir bien, ¿no? No pase frío, algo así. Como que eso no lo damos, damos por hecho solamente como todo lo grande y cuando a veces no queremos así como de, ay, ¿por qué no me está pasando? Y a veces no nos damos cuenta que por algo no sucede en ese momento. E inclusive agradecer también los malos momentos porque por algo llegan a nuestra vida para enseñarte algo o para dejar pasar algo que no te tocaba, en fin. Yo creo que la palabra de agradecer o el agradecimiento como tal ya es automático, ¿no? O sea, ya nada más lo decimos porque sabemos que lo tenemos que hacer. O sea, es como te pasa tal cosa y gracias, o te paso la cuchara y es gracias. O sea, como que le vamos perdiendo el valor y la importancia realmente a lo que es la gratitud. Y aún así, cada vez se pierden más esos modales porque a veces ya la gente ya no te dice gracias. O sea, sí, la verdad, el por favor, el gracias. O sea, de repente ya hay gente que ni siquiera, ni siquiera eso como dices tú, algo tan cotidiano que podrías hacer, a veces ya la gente no lo hace. O sea, ya se lo das y sale, va y se van por otro lado. Sí, claro, lo ven ya como una necesidad, ¿no? Sí, como de algo más. Sí, exacto. Pero bueno, hoy vamos a agradecer, vamos a agradecer. Sí. Sí. Vamos a agradecer que María María nos volviera a abrir la página. Ay, sí. Qué delicia. Sí. Suavecita, suavecita, por favor. ¿Qué es lo que más agradeces de ti? ¿Por qué me ven a mí? Ah, yo empiezo. Ay, nanita. Desde allá para acá. Este, sin duda alguna de las cosas que más agradezco es mi familia. El hecho de poder compartir todavía con mi mamá, el tener a mis hijas, a mi esposo. Esa es como lo que más agradezco hoy en día porque, pues yo creo que aunque tengas todo el dinero del mundo, la salud, si no hay salud, no hay nada. O sea, de ahí partes como en general. ¿Estamos hablando de la misma salud? También. Sí, yo creo que ahorita, si nos tocara reflexionar, sería lo primero que pensarían agradecer el que están conmigo y sobre todo el que están bien, sanos. Muy bien. ¿Tú? Lo mismo. ¿Tú chiquita? Realmente la familia, sobre todo que tengo a mis hijos bien sanos, es una parte esencial. Yo creo que los que somos, las que somos, perdón, mamás, el que cuando te desenferma uno de tus hijos, o sea, te chicopanas igual que ellos y prefieres que ellos estén bien, ¿no? Y dices, chin, ¿cuánto no daría porque mi hijo estuviera, ya no estuviera enfermo, fuera yo, ¿no? Eso, la salud, de verdad, la salud no se compra con absolutamente nada. Los que tuvimos algún enfermo que fallecieron por alguna enfermedad, lo valoramos aún más. En este caso, por ejemplo, mi papi y mi suegro que fallecieron por lo mismo del cáncer. Digo, no había dinero que alcanzara, pero tampoco que solucionara, ¿no? Entonces, la salud y la familia. Sí, lo vimos tan frágil que fue cuando estuvimos en la pandemia, lo frágil que es la vida, ¿no? En un dos por tres. Pensé que ibas a decir, lo vimos ahorita con Silvia Pinal, que ya no está en medio de nosotros. Sí, también, se le quemaba por darnos la noticia, sí. Le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia final. La familia que nos está viendo. Sí, sobre todo Alejandro Esmán. Sí, cara. La verdad es que sí, la vida es como tan, tan frágil que de repente, como dices tú, el agradecer por estar, por tenerla es inmensamente. Sí, yo creo que sí. La verdad es que no quisiera sonar repetitiva, pero yo creo que la salud de los tuyos, o sea, hace toda la diferencia. Y si pudiera sumar algo, ¿saben qué? Yo creo que la capacidad de amar, yo siento que el amor mueve montañas. Entonces, el hecho de poder tener la capacidad de amar y de haber tenido el privilegio de que, a lo mejor, mis pilares no fundamentales o principales sembraran algo pequeñito para amar, creo que ahí haces toda la diferencia porque tienes la capacidad de dar y recibir y de ayudar y etcétera, etcétera. Entonces, sumado a lo que ustedes dijeron, para no sonar tan repetitiva, la capacidad de amar, creo que es algo que deberíamos de tener todos y si la tenemos, dar gracias. Y a ti, Ivancito, dinos. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. No, 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 ¿tú qué agradeces? No, creo que en primer punto sí, la salud, pero la salud, por ejemplo, de mi abuela en este caso, el tenerla, creo que es lo que más agradezco, el disfrutarla, el estar con ella. Y ya, obviamente, la salud creo que es algo fundamental. Y algo que también agradezco, pues, con todas las personas que en algún momento haces como un vínculo afectivo, pues, lo que llegas a aprender de ellos, ¿no? Y la huellita que te dejan en tu vida, lo que marcan en ti, creo que eso es lo principal que agradezco, que cada una de las personas que creo que llegan a nosotros es por algo, para bien o para mal, siempre enseñan las personas y las situaciones que nos ponen la vida. Y creo que es eso, ¿no? Agradecer todas las circunstancias que tenemos y aprender de ellas. Creo que eso es lo que yo agradezco. Sí, totalmente. Oye, ¿y tú eres de los que reciben tu casa amigos, familia? ¿No? ¿No te gusta ser anfitrión? Claro, me encanta. ¿Sí? La fiesta siempre se encanta. ¡Ay, qué padre! GPI, GPI. Pues, es que no hemos sido testigo de eso. ¿En qué momento? No es cierto, saludos, Chell, porque tú sí me invitabas a tu casa. ¿Cuál es la única regla? La única regla termina mínimo ocho de la mañana del otro día. ¡Ay, no, señora, estoy fuera! Se cancela, ya no estoy fuera de los trotes. No, se cancela. Sabe, o sea, invita con ganas de no invitar, pero sabe cuál es el talón de aquí, les de uno. Te escucho por ahí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Saludos al público. ¡Muchas gracias! ¡A ver, gracias! ¡A ver, exacto, gracias! ¿Saben qué? Es que es padrísimo, por ejemplo, esta época, esta temporada, de recibir amigos o de pasar tiempo con amistades. Por ejemplo, ustedes, me consta que Ken y Ale también son de las que reciben gente en su casa. ¿Cómo reciben a un invitado? ¿Qué preparan? ¿Qué alistan? ¿Qué no alistan? Pues mira, la verdad es que yo sí soy como de las de, vamos a mi casa, ¿no? Y ahí todas. Y la verdad es que me gusta mucho ser anfitriona. No soy buena anfitriona, debo ser sincera. ¡Ay, sí! Pero, es decir, como el vinito, clericón. Se nos puede faltar. Se nos puede faltar el karaoke, mucho menos. Por supuesto. Por supuesto. Y me encanta, me encanta, porque las personas que han ido a la casa, a su casa, por supuesto, ha sido muy reconfortante, porque sona una curita a mi corazón y a mí algo. ¡Uy, qué rico! Muchas gracias, ¿no? Adelante, adelante. A ver, ahí está. Les comentaba que, además de todo, creo que se vale el hecho de que si no somos buenos anfitriones, por lo menos tengamos esa actitud, ¿no? De querer, o el gesto, la atención con los amigos, de querer agradecer. Y, ¿por qué no organizar una buena reunioncita, o si no hemos aprendido de los mejores, llevarlos al mejor lugar? Hola. Y, ¿por qué no, María, María? Ahorita van a ver ahí en pantalla justo lo que nos acaban de traer, porque qué rico compartir los alimentos. Oye, pero tú sí eres una súper excelente anfitriona. Sí, a mí. Entonces, esto es bárbara. Es que Mappy está cañoncísima. Es de la que cuida hasta el último detalle. O sea, de verdad, si el perejil no está bien acomodado, si a él sí se fijan todo en todo el... Ella es la señora que lo hace. Sí, sí. La de la mesa bonita, que todos nos sentamos a gusto. Sí, siempre he dicho, es como brilla de esposas desesperadas, ¿se acuerdan? Así que ella era muy cuidada. Yo no les quisiera decir quién es hoy, pero... Pero si ella es así, o sea, ir a su casa es un gusto. Los que no han tenido la fortuna, yo creo que es una manera de mostrar como el amor que les tiene. Y sí, la verdad, es de que bien bonito. Bien bonito. Y cuéntanos tú cómo recibes a tus invitados en casa. Ay, es que yo, ¿sabes? Que yo también no soy muy buena anfitriona. A mí me gusta que se diviertan. O sea, yo sí soy más y carado que 100%. Por supuesto. Pero te voy a decir, sí, yo soy súper práctica. Súper, súper práctica. Pero lo que sí he notado es que, por ejemplo, conforme pasa el tiempo, yo ya prefiero no en mi casa, porque llega un momento en el que yo ya quiero dormir. Sí, estoy muy aburrida, mi abuelita ya. Y yo, de repente, pues sí me da como mucha pena decirles así de este, como que ya va a llover, ¿eh? ¿No? Ya sabes. Entonces, ya últimamente prefiero no. Sobre todo, pues, por las niñas y todo, ya he tratado como, no, no. Pero, por ejemplo, cenitas o de repente comida o algo. Ay, sí, bienvenidos a mi casa. Y de empezar temprano, también. Sí, soy muy... Yo creo que no siempre se requiere toda la producción. Yo creo que cuando conocemos a la gente, cuando lo sabemos leer, lo lees a través de los detalles. Sí. Entonces, el hecho de que los mujeres con un buen vinito, nada más, que haya tanta producción, ya te están diciendo algo, ya te ves, hay que platicar. Incluso a que te des el tiempo, porque todos tenemos cosas que hacer. Cuando te das el tiempo con las personas que quieres escuchar a alguien, desde ahí dices, ¿no? Es tu forma de querer. Sí, lo que sí les puedo decir es que en mi casa cuando quieran, temprano siempre va a ver, cafecito, agua, alcoholito, y eso sí, para lo que quieran platicar, llorar, cantar. Ay, sí, siempre estoy dispuesta a lo que quieran, siempre. Entonces, ustedes nada más a una llamada. Cuando decimos temprano, ¿qué hora es? Ay, no sé, ya 10 de la noche ya no cuenten conmigo, bye. A esa hora Iván va saliendo, amiga. Yo voy saliendo de trabajar a esa hora. Bueno, pero es una emergencia, claro que se hacen excepciones, por supuesto. Si no me gusta desvelarme. ¿Nada? No. ¿Cero, cero, cero? Me pegan muy cañón. ¿En mi cumpleaños a qué hora te fuiste? ¿Cómo a las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana, sí, no. ¿Y eso ya es mucho? Sí, no. Es que ya no, es que sabes qué, tengo un pequeño problema, porque si tú me dices, a una fiesta a las 10, digo, ay, a las 10. Esa hora ya estoy dormida, en serio, no, mejor no. Pero si empiezas, por ejemplo, a las 8, a las 6, pues yo me enfiesto y ya después ya me olvido del tiempo, entonces ya digo, ay, ya me la estoy pasando bien y a gusto. Ya les dijeron el tip para invitar a Ale y que no. Ay, mira qué rico. Ay, qué rico. Bueno, bueno, a ver, les voy a contar. Muchas gracias. Les voy a contar lo que tenemos el día de hoy. Nos dieron que es una pasta que Alfredo, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, es una pasta Alfredo, que a ver si ahorita nuestro productor nos hace favor de mostrar una imagen ahí. Y, ¿qué creen? Que tenemos aquí un rico y delicioso vino seco de acá, chulo. El cual es de nuestro invitado el día de hoy. Él, sí, claro. Sí, es de nuestro querido Alex Cabrera. Y este vinito se llama Real de Cabrera. Entonces, el día de hoy, pues, porque miren, va a ser un excelente maridaje con la pastita. Ay, qué delicia. Ya, ya lo necesitamos. Ya, corte comercial, gracias. Entonces, dada la situación y las circunstancias, yo creo que sí nos vamos a tener que ir a un corte comercial para empezar a abrir el vinito, empezar a ponernos cómodos y recibir a nuestro invitado para que él nos cuente más acerca de esta delicia. Sí, no se despeguen, no se vayan. Queremos que escuchen, que tomen nota, que vean en dónde lo pueden conseguir, sobre todo para apapachar y querer a los suyos y recibirlos en estas fechas, en estas temporadas. Vale la pena. Y les vamos a ir diciendo qué tanto se va disfrutando. Qué rico. Bueno, no nos tardamos. No, no, no. Regresamos. Regresamos. Ok. Deli, deli. Regresamos. 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 Gracias. 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 Gracias.